El cadáver de un delfín mular apareció ayer tarde en la playa de la isla de Tarifa. Todo parece identificar que el mamífero, común en las costas del Estrecho, falleció por causas naturales. Coincidiendo con la Baja Mar, uno de los biólogos del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas, el Crema, con base en Málaga, tomaba mediciones de delfín varado frente a la isla de Tarifa. Se trata de un ejemplar de una especie común a lo largo del Estrecho de Gibraltar, desde elfín mular, que en este caso, dada su avanzada edad, probablemente alcanzó las costas locales ya cadáver. Para llegar a esta conclusión, un dato revelador está en la dentadura del animal, con falta de bastantes piezas y encías ya cicatrizadas. Tomadas las dimensiones del mamífero, el personal desplazado por el Crema procedía también a la estación de las muestras interiores. Se analizarán en los laboratorios para determinar las causas del fallecimiento. Vamos a sacar un plastrón del tejido subcutáneo para poder luego ingresar en cavidad abdominal y toráxica y poder así ver cómo están los órganos internos. Ya en tejido subcutáneo, debajo de la piel, hay que ir observando. Bueno, está muy gelatinoso, el animal ha estado sufriendo, ya un animal viejo, se ve. Ya ahí la grasa se está reabsorbiendo, se ve que ya estaba el pobre muy delgado, prácticamente sin grasa. Hay que ir observando los parásitos, las lesiones que tiene externa, ir describiendo. Se ve que ya con los dientes, los muy finos y ya muy gastados y sin dientes, como verán acá, que no es que lo perdió ahora porque ya está cicatrizada la encía, ya es un animal viejo. Eso nos indica que es viejo. Que es viejo, sí. ¿Y todas estas muestras se mandan al centro? Se mandan a un laboratorio de la Junta Andalucía que se encarga de procesar todas las muestras. Pero todo tiene que ir debidamente identificado, en formol, lo que va en formol, las muestras para bacteriología refrigerada. Yo tengo una caja ahí con hielo. El delfín mular es una de las especies que más se acerca a la costa. Puede llegar a alcanzar los 30 años de vida. En el estrecho de Gibraltar tiene un hábitat protegido por una directiva comunitaria, aunque esa misma directiva no protege sus zonas de alimentación.